Doctor, pues yo más que nada pues muy agradecido con la gente del centro de la ciudad que el día de hoy vienes con el campeonato de Vox, pues que nos hagas favor regalar estos eventos, estamos muy agradecidos, quisiera que nos platicase qué significa poder participar este 30 de diciembre con el pueblo y con la gente aquí en el centro de la ciudad. El deporte y sobre todo es muy importante que estas finales que vienen desde Cihuatanejo, chimpancinos, yo considero en Acapulco, que se pueda invitar a muchos acapulqueños, a muchos visitantes nacionales que disfrutan de las playas de Acapulco y son las finales, la verdad que creo que van a estar bastante competitivas y muy buenas. Pues yo te felicito que nos hagas el deporte, ojalá que nos hagas la oportunidad de que tu gestoría, que siempre es eterna, ha llevado lentes a las comunidades. Gracias, yo también les deseo muchas felicidades a todos por ser electrolitarios y comunicadores. Yo te agradezco doctor, re éxito.